Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceras que cuando las abro... ¿Qué es Marcha por la Vida? Bueno, este domingo hemos decidido marchar por la vida. Se está discutiendo la ley del aborto y nosotros queremos manifestar a favor de la vida. Y bueno, por esta causa Pinamar va a marchar el día domingo de una manera linda, familiar, abierta a toda la comunidad. ¿Quién organiza? Si bien convocamos las iglesias cristianas evangélicas, es abierta a toda la comunidad. También al pueblo católico, que ya estuvimos comunicándonos y hoy llegó bien la invitación formal, al pueblo judío. Y aún aquellos que, no sé, se digan agnósticos o ateos, pero hayan comprendido que la vida es desde la concepción. Así que bueno, está abierta todo el mundo para participar. Vamos a llevar globos celestes y blancos. Y bueno, los esperamos. Es una marcha desde las 3 de la tarde en Libertador y Bunge, este domingo 20 de mayo. No es tan larga la caminata, porque luego vamos a terminar en la plazoleta, que está en Bunge y Marco Polo, donde en realidad se va a tener un momento de oración. Y luego sí va a disertar Cecilia Molina, quien próximamente va a estar en diputados, obviamente a favor de la vida, defendiendo la vida, defendiendo las dos vidas, porque no es que estamos en contra, somos mujeres, no estamos en contra de las mamás ni de la mujer. Bueno, ella va a compartir, ¿no? Todo lo que de alguna forma va a transmitir allá, lo va a compartir con la comunidad de Pinamar, que quizás ni saben que desde aquí tenemos a alguien que también va a ir a diputados a defender este punto. Buenísimo. Bueno, recordémosles nuevamente a la gente, este domingo, ¿a qué hora y dónde? 15 horas, libertador y Bunge. Y si se le hizo un poquito tarde, ahí nomás nos va a ver sonriendo y marchando. Gracias a la vida que me ha dado tanto.